Una vez más, el periodista Ernesto Ecaicer se ha convertido en noticia, tras unas declaraciones suyas hablando sobre el caso Villarejo. En esta ocasión, el veterano periodista de investigación se ha vuelto viral, tras este extracto de una entrevista en la que relata muchos de los pormenores que lleva la causa contra el excomisario. Como podremos escuchar a continuación, Ecaicer no duda en denunciar las conexiones del Partido Popular, con ciertos medios de comunicación y la cúpula judicial, y como han conjurado para ocultar información comprometida del caso, desde el primer momento. Sacarle, en un momento determinado, de manera previsora, roba documentos, tiene pendrive de conversaciones, y eso es visto por el gobierno de Mariano Rajoy y de María Dolores de Cospedal, que es la Secretaría General del Partido Popular, como un peligro. Una cosa es que tú en la oposición te hagan revelación de documentos comprometedores, pero otra cosa es cuando estás en el Estado. Es decir, tienes que tener en cuenta que no solo es la caída de esa dirección del PP como partido político en la oposición, sino que además es la pérdida del gobierno. Entonces, todo eso, en ese guiso, como en todos los guisos principales, está Villarejo. Y luego tienes también la prensa, que es un papel fundamental, porque Villarejo es amigo de periodistas, tiene su núcleo, que se llama mis periodistas preferidos. Y los periodistas, claro, cuando obtienen el Villarejo no se preocupan mucho si son correctas o no, les interesa la espectacularidad. El caso Villarejo es un caso peculiar, porque los fiscales, Miguel Serrano, Ignacio Estampa y ahora los fiscales de esa anticorrupción que siguen, César de Rivas y otros, tienen que empeñarse, además de perseguir a los delincuentes, que son poderosos, también en perseguir a los jueces. Los jueces que tienen, en ese sentido napoleónico, de la razón de Estado, de que ciertos casos suponen problemas de Estado, en el caso Villarejo tienen todas las cartas para verlo. Luego podemos hablar más específicamente sobre el caso, pero para ir a la pregunta. Entonces, estos jueces, pues, se resisten, se resisten. Algunos incluso creen que por razón de Estado el caso no debería ser investigado. Son casos que, bueno, pues, parece que remueven los cimientos del Estado. En realidad el Estado se hace más fuerte cuanto más ataca a aquellos que remueven los cimientos del Estado. Efectivamente. Pero la percepción realmente es lo contrario. Entonces, lo que tienes es realmente un caso donde, digamos, se cruzan todos los cables. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna, y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad, y comparte los contenidos de la zurda televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario, y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.